Este mes les traigo 5 películas y tan solo una serie que de hecho es una miniserie de 6 episodios Desde un thriller con elementos de ciencia ficción, una comedia de zombies, la aclamada película del guasón Y una película de acción con Charlize Theron, estas son mis recomendaciones para ver en el mes de julio Tanto en Netflix como en Prime Video y HBO Como siempre no olviden suscribirse y dar click en la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones Y en la descripción del video recuerden que están todos los enlaces para ver los trailers de las siguientes recomendaciones Mi primera recomendación es Zombieland Double Tap La primera Zombieland me encantó, es un clásico de culto con un humor y una acción geniales que hicieron famosos tanto a su director como a sus escritores El director siendo Ruben Fleischer quien dirigió hace poco Venom y los guionistas son quienes están detrás de la super exitosa Deadpool Y que decir del elenco, la hoy ganadora del Oscar Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin Todo este talento decidió regresar para hacer una secuela 10 años después La verdad nadie pensó que esta película se fuera a realizar y promete más risas, nuevos zombies y mucha acción Yo no la pude ver cuando estuve acá en cine, la verdad duró poco en Colombia así que aprovecharé y la veré este 4 de julio en HBO y HBO Go La dos veces ganadora del Oscar, Cate Blanchett, conocida por su talento actoral, es una de las creadoras detrás de esta miniserie australiana que ya se emitió en ese país y fue aclamada Stateless, desplazados en español, explora el imperfecto sistema de inmigración en Australia y cuenta historias inspiradas en hechos reales Luego de que la vida de 4 familias muy diferentes se entrelazan mientras están atrapados en el centro de detención de inmigrantes Una azafata de una aerolínea, un refugiado afgano, un joven padre australiano y un burócrata atrapado en un escándalo nacional Son empujados al borde de la cordura durante los 6 episodios que llegan a Netflix este 8 de julio Yo creo que ya podemos considerar oficialmente a Charlize Theron como una estrella del cine de acción La ganadora del Oscar estuvo genial como Furiosa en Mad Max Fury Road, participó en la saga de Rápido y Furioso Y protagonizó Atomic Blonde, una película en la que hace de espía el mejor estilo 007 Ahora protagoniza otra adaptación de un cómic en The Old Guard Interpretando a la líder de un ejército inmortal, capaces de curarse de cualquier herida Que se dan cuenta de que alguien sabe de su secreto y ahora lucharán por su libertad Y por sobrevivir en el siglo XXI cuando sus poderes están expuestos con mayor facilidad La vieja guardia estará disponible en Netflix el 10 de junio Mi cuarta recomendación es otra película, de hecho la segunda con Jesse Eisenberg que veré este mes En Vivarion lo acompaña Imogen Puts y esta pareja se encuentra en la búsqueda del hogar perfecto Cuando un extraño agente de bienes raíces lo lleva a Yonder, un misterioso vecindario suburbano de casas idénticas Tom y Gemma deciden que quieren irse lo más pronto posible El lío es que cuando intentan salir, cada camino los lleva de regreso a donde comenzaron Pronto se dan cuenta de que su búsqueda de la casa de sus sueños los ha llevado a vivir una verdadera pesadilla aterradora Este thriller con elementos de ciencia ficción y horror se estrena en Prime Video el 11 de julio La película dirigida por Todd Phillips con la magistral actuación de Joaquin Phoenix Dividió a los críticos en su momento pero fue un éxito rotundo en taquilla Siendo la primera película para mayores de 18 años en cruzar la barrera del billón de dólares Confieso que no fui muy fan de esta película cuando salió Así que esta es una oportunidad perfecta para volver a verla y confirmar mis primeras impresiones o cambiar de aparecer Pero para todos los que la amaron, que sé que son muchos, esta película nominada a 11 premios de la academia Se estrenan HBO y HBO GO el 18 de julio Y para terminar, una película más en Prime Video Radioactive narra la increíble historia de Marie Curie, quien es interpretada por Rosamund Pike En París, 1893, Marie conoce al científico Pierre Curie y como pareja cambiarán la ciencia para siempre Al ganar conjuntamente el premio Nobel por el descubrimiento de la radioactividad en 1903 Marie fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química Seguiremos sus descubrimientos así como su fascinante relación con su esposo Pierre Esta película está dirigida por la nominada al Oscar y directora de Persepolis Y es una adaptación de la novela gráfica de Lauren Redniss Radioactive, Marie y Pierre Curie Un cuento de amor y consecuencias Como ya lo mencioné, Radioactive estará disponible en Prime Video el 24 de julio Y antes de despedirme les tengo una ñapa Para los fans de Umbrella Academy, la segunda temporada de estos adolescentes angustiados y superpoderosos Llega a Netflix el 31 de julio Esto es todo por hoy, como siempre muchas gracias por ver este video Recuerden que en la descripción están los enlaces a los trailers de las películas Y la serie que he recomendado Si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse Y cuéntenme, ¿ustedes qué van a ver en julio? Comenten